Perdida ya la intimidad Crecen pequeñas mentiras entre los dos Se ocultan historias que alguna vez habrán compartido Abrígate las mentiras golpean el corazón Y párate a pensar en el error que acabo contigo El calor que antes encontraban ya no está en su habitación Los dos intentan una despedida sin decir adiós Abrígate las mentiras golpean el corazón Y párate a pensar en el error que acabo contigo Abrígate las mentiras golpean el corazón Y párate a pensar en el error que acabo contigo Abrígate las mentiras golpean el corazón Abrígate, las mentiras golpean el corazón Y párate a pensar en el error que acabo contigo Abrígate, las mentiras golpean el corazón Y párate a pensar en el error que acabo contigo